Corrupción. Seguimos en números rojos. MCCI y Datología del periódico Reforma publicamos la segunda edición de Los Mexicanos Frente a la Corrupción, un macroanálisis realizado con base en una encuesta nacional que evidencia cómo la corrupción en México es un problema cuya percepción va en aumento. Es la segunda edición y encontramos algunas cosas muy interesantes. Y no solamente me voy a fijar en la encuesta de Reforma, pero la percepción sobre corrupción, poquito. Pero se ha elevado, a pesar del machacón discurso del presidente López Obrador. Y el segundo punto que haría, y dejo la palabra, es que en este registro que tenemos nosotros en Mijaras contra la Corrupción, de las medidas anticorrupción, pues no le podemos poner, como tú dices, Javier, palomita, porque es difícil encontrar una medida que realmente esté, más allá del discurso, de los discursos sabemos que se los lleva el viento, que realmente esté impactando los dos tipos de corrupción que tenemos. Por un lado, la gran corrupción y por el otro lado, la pequeña corrupción que es la que vivimos los ciudadanos todos los días. En ese sentido, creo que la calificación es reprobatoria y lo confirma nuestra encuesta, la que sacó ayer o anteayer Reforma otra vez, y la que han sacado otros medios, donde también nos indican que, pues, si bien tiene una gran aprobación el presidente López Obrador, no la tiene en sus políticas públicas, y entre ellas está la de la corrupción. Se desarrolla a través de diferentes ensayos repartidos en seis temáticas. Evolución y prospectivas de la corrupción. El discurso sobre corrupción. Degradación de las instituciones y corrupción. Corrupción e impunidad. Desigualdad y el costo de la corrupción. ¿Cómo afecta la corrupción a las mujeres? Y en otros temas que hemos seguido cautelosamente, publicamos cómo los convenios de Liconza por hasta 4 mil millones de pesos involucran a personajes ligados a Movimiento Ciudadano, partido que en 2012 impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pero que en años recientes se ha presentado como un partido opositor al presidente de México. Asimismo, el empresario Alejandro Puente Córdoba negó ser dueño de la empresa que recibió los contratos de Liconza. Y en el tema de Emilio Lozoya, el exfuncionario entregó pruebas que ya estaban en poder de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, desde septiembre de 2018. Te invitamos a leer estas publicaciones en nuestro sitio web. Y a revisar nuestro resumen de noticias en Contralacorrupcion.mx-cuentasclaras, el newsletter de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.